¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí se metió en un nuevo vídeo de Clash Royale y antes de empezar con el vídeo quiero darles los saludos, como siempre, así que saludos para SergiGamer, Oscar Becerra, Chris Otaku, Drogsplay y Adriel Ávila Hasta aquí los saludos de hoy, si quieren ser saludados en un próximo vídeo, lo único que tienes que hacer sería ir aquí abajo a comentarios y ponerme cualquier cosa relacionada con el vídeo de hoy Muy sencillo Otra cosa que quiero decirles gente, hoy estaremos en directo en Twitch, ¿vale? Haciendo un jugando con suscriptores en Fortnite y si quieren pasarse, pues nada, a las 7 y media hora España o a las 12 y media hora de México estaré empezando el directo en Twitch Aquí debajo en la descripción tendréis el canal de Twitch y todo eso para que les sea mucho más fácil Y lo último ya, que quiero decirles sí o sí, es que este vídeo lo he sacado de Clash Universe, ¿vale? De eso va el vídeo de hoy, como ven estamos aquí en YouTube El vídeo de Clash Universe y lo tendréis también aquí abajo en la descripción para el que quiera verlo El vídeo está totalmente en inglés, por eso os lo he traído yo traducido al español, ¿vale? Son 50 tips, 50 trucos, pero nosotros vamos a ver 25 Y si les gusta, si les ha encantado este vídeo, pues me pensaré en subirles la segunda parte con los demás 25 que hay Para que el vídeo no se me haga largo, más que nada Así que vamos para allá gente, no me enrollo más Le damos, no va a tener audio, ¿vale? Porque si no, o grabo el audio o me grabo a mí Y aquí estamos, ¿vale? Todos 50 trucos y consejos, especial gracias a todos los que lo han ayudado, ¿vale? Y vamos para allá con el primer tip, ¿vale? Esto es decir, si tiras los dos, los dos barriles de duendes, como ven Si le metes el zap exactamente cuando cae el barril de duendes, vas a dejarlo Se te va a quedar la torre a 2237 Pero si atrasas el zap 0,1 segundos solamente hasta que la primera Hasta que la torre de arqueras tire la primera flecha Pues conseguirás que le haga mucho menos daño, pues a tu torre Que peguen un navajazo menos Con lo cual se te quedará con bastante más vida, ¿vale? Como ven, bastante diferencia Vamos para allá con el segundo truco Como ven, van bastante rápido Y es como distraer a esos esbirros Para que no siga alza hueso de lava Es un truco bastante útil también Y miren el daño que han conseguido quitarse de encima Aquí, vamos a ver qué tal Tiran un minero Le meten ahí Esa o bárbaros con el ariete Y pues lo ha distraído del recolector Como han visto, vamos a pararlo un momento Y ha conseguido que ese minero Pues se distraiga luego con la torre central Con lo cual, os lo activa Bastante bueno ese consejo, ¿vale? Bastante bueno Pero, no sé Ya luego que lo utilices ahí No lo veo tan probable Esto lo hace todo el mundo, ¿vale? A traerlo simplemente a la torre Para que sí que el esqueleto llegue Que la bomba del esqueleto llegue Y este lo he visto ya y está brutal, ¿vale? Este está brutal Como ven, el globo va a llegar Y justo cuando va a caer al piso ¡Bum! El espíritu de hielo se los carga a todos Como han visto Le voy a dar un pelín para atrás, ¿vale? Vamos a ver dónde hay que colocar el espíritu de hielo Lo ven ahí, ¿no? Ven la marquita, la X Que hay justo debajo de la torre Justo cuando caiga Un segundito después Va a ponerlo Miren Cae, ¡pum! Ahí cae el espíritu de hielo Y lo limpia todo Ni un esqueleto llega a tocar la torre Vale Este truco Para resumirles Es el Cómo meterle el cohete Para cargarte dos bárbaros La choza de bárbaros Y encima darle a la torre Como ven Estos dos primeros bárbaros Siempre son los que se escapan Pero si quieres darle A los dos próximos Que van a salir Lo único que tienes que ver Es que el primer bárbaro Este llegando ya al puente Haya pasado a la mitad Cuando haya llegado a la mitad Puedes mandar Ahí el cohete Van a salir los dos otros bárbaros Que le toca Y te los vas a cargar completamente Con lo cual no va a llegar a sacar Unos terceros bárbaros Bastante útil De verdad Aquí cómo hacer Para que tu esqueleto Pues no se distraiga Con ese golem de hielo Vale Sino que Mandas a su réplica Por decirlo así Simplemente le mandas Una clonación Exactamente cuando se vaya a distraer Y lo que hace es que La clonación Lo empuja un poco a la izquierda Y va hacia la torre Aquí simplemente Cómo parar estos duendes Con un espíritu de hielo Esto está brutalísimo Porque siempre llegan a la torre Al menos uno ¿No? Metes el espíritu ahí Le van a hacer bastante daño Lo va a parar Y ni siquiera una lanza Van a llegar a tirar ¿Vale? Bastante bien Aquí vamos a ver este Ya a partir de aquí No me acuerdo bastante bien Pero vamos a ver Es una princesa Que Pum Se los carga a todos Este truco No sé Habría que ver exactamente Dónde poner la princesa Y todo eso Ustedes vayan parando el vídeo también Para yo no hacerlo muy largo Lo que pueden hacer ustedes Paran el vídeo Y ven exactamente Cuando tiran Esa princesa Y dónde está colocada En el momento exacto Ahí vale Ballesta Tira un golem Y van a hacer Que esa ballesta Pues vaya hacia la torre Con un tronco Justo en el momento exacto Lo aleja lo suficiente Para que la ballesta Pues Se deje de centrar en ese golem Y vaya A por la torre Bastante útil ese truco ¿Eh? Vale Aquí tenemos varias opciones Bueno Tenemos varios Varias unidades Que nos han tirado juntas Y vamos a ver El cómo deshacernos De ella ¿Vale? Lo más inteligente Para deshacernos De todo esto junto Lo que va a hacer Es meterles un rayo Se va a cargar a la princesa Va a dejar las otras dos unidades Bastante estocadas Y ahora simplemente Con cualquier tropa Pues podrías distraer eso Y librarte de ellas fácilmente ¿Vale? Como ven Con un solo rayo Has eliminado Todo este elixir 4, 7, 10, 11 de elixir Casi ¿Vale? Con 6 que cuesta el rayo No está nada mal Vamos a darle a continuar Y vamos a ver el siguiente No está nada mal ¿Eh? No está nada mal Media vida que le ha quitado Los otros dos Y se ha cargado la princesa Aquí es como Parar a estas dos arqueras Con un solo espíritu de hielo Para que no toquen Ni siquiera la torre Como ven La arquera de la izquierda Está un poco más adelantada Pues lo que vamos a hacer Es tirar el espíritu de hielo Vamos a ver Exactamente ahí Un pelín más A la derecha ¿Para qué? Para que la arquera de la derecha También se fije ¿Vale? Ya que está más alejada Que la de la izquierda No sé si me están comprendiendo ¿Vale? Estoy yendo un poco rápido Pero creo que Que se han entendido Bastante bien Vale Fácil Aquí te va a enseñar Como con un espíritu de hielo Vas a poder parar Esta oleada De espíritu de fuego Y la siguiente también ¿Vale? Vamos a ver Lo único que tenemos que hacer Cuando se acerquen bastante Y el primero esté muerto Ponemos el primer espíritu de hielo Va a resistir Con un hilito de vida Y va a llegar A impactar a los demás Y encima te va a paralizar Ese horno ¿Vale? Bastante bien Vamos para allá Con el truco número 14 Otro truco Este lo usa todo el mundo Creo yo Es con el veneno Te cargas la primera oleada Y también te vas a cargar La segunda ¿Vale? Le da ahí a cámara rápida Para que lo vean Ahí le mete una flecha La segunda lista Y el horno Y el horno pues Estaría ¿Vale? Se lo ha cargado el horno Prácticamente entero Y le ha hecho daño A la torre Esto también lo usa Mucha gente Cuando te meten Un recolector en medio Para que no se lo rompas Metes un montapuerco en medio Y pues ese montapuerco Se cargaría directamente eso Y casi llegaría a dar un golpe Casi Pero no Vale Trío de mosquetera Gente ¿Cómo deshacerte Del trío de mosquetera Que cuesta 9 de elixir Con solamente 4 de elixir Van a fliparla Con este van a fliparla Meten un golem de hielo Meten ahí Esos espíritus de fuego Y ello Te has librado completamente De las mosqueteras Miren este Fíjense para este Porque puede ser muy útil Pero demasiado útil En ladder y todo eso Te ha tirado una choza de duendes Más pegada a la torre De la izquierda de ellos Nosotros lo que tenemos que hacer La de ellos Como ven están atrasadas Está al nivel de sus torres Nosotros cogemos Y ponemos la parte De atrás de nuestras chozas También a nivel De nuestras torres ¿Vale? Pero la parte de atrás No la de adelante Como ellos Y si él tiene La choza a la izquierda Nosotros vamos a poner Un pelín a la derecha ¿Para qué? Para esto Van a fliparla Cuando la ponemos Nuestro duende Va a distraer a su duende Va a matarlo Y encima nuestro duende Va a seguir con vida Para darle A la siguiente torre Y van a llegar todos los duendes Y así sucesivamente Como ven Ellos no nos tocan Nuestra torre Nuestro Ni nuestra torre Ni nuestra choza Y así sucesivamente Miren el daño Que le va haciendo Madre mía Es brutalísimo Y encima te defiendes La choza de duendes Y le hace daño A la torre Esto también es como Activarte la torre del rey Y que encima No te hagan casi daño ¿Vale? Le damos ahí Ajusto Miren donde está el tornado ¿Vale? Miren Fíjense bien donde lo tira La casilla Justamente En la parte de adelante De las dos torres De arqueras Lo ven ¿No? La línea Pero Un poquito más a la derecha De nuestra torre del rey ¿Vale? Por la zona derecha Y ahí un murciélago Le daría un toquecito A la torre del rey Lo suficientemente fuerte Para activarla Vamos a ver el tip Número 19 Como ven Vamos a explicarlo primero Aquí Lo que vamos a ver Es que Los duendes izquierdos Van a llegar a ser Menos daños Que los derechos ¿Por qué? Se preguntarán Si es exactamente lo mismo Porque Vamos a dar un pelín Para atrás ¿Vale? Si no les importa Me he pasado Esperen un segundo Lo configuro aquí Vamos a esperar Que la bruja muera Y vamos a pararlo En el momento exacto Para que vean El por qué Sucede esto Porque es muy interesante ¿Vale? Lo vamos a pausar Desde que lo pongan Vamos a ver Lo pausamos Y como ven Los duendes De la derecha Están más a la derecha Que Que el puente ¿Vale? Mientras que los duendes De la izquierda Están exactamente centrados Con lo cual Los dos duendes traseros Se van a ir a la par Mientras que en la derecha Los dos duendes traseros Van a ir uno detrás de otro Y uno va a llegar a pegar Una puñalada de más Ahora lo verán Ven como se ha adelantado Un poquito más El de la derecha Y va a llegar a dar Un golpe de más Ahora verán La vida que se ha quedado Y como ven Pues ha hecho más daño El de la derecha ¿Vale? Está bastante bien esto Esto es como pararlo Con No me acuerdo Con espíritus de fuego Exactamente Para que no toquen Está bastante bien también Si no tienes un zap Y todo eso Y vamos a ver Que pasa con este duende lanzadardo Es que no me acuerdo muy bien Pero te lo paran Con un espíritu de hielo Fácilmente El duende lanzadardo Siempre suele llegar Esto es muy útil también gente El que es tip 22 Para si te hacen esto De tirarte un gigante O algo que tanquee A tu Bueno A tu mortero O a tu ballesta ¿Vale? Simplemente Le vas a meter un tornado Arrastrándolo Hacia el centro De su torre central Y de nuevo Pues se configuraría El mortero Y la ballesta Para darle A su torre Nada mal Aquí gente Como si te van a tirar Un rayo Sabes que el rival Tiene rayo Para contrarrestarte Tu trío de mosquetera Que cuesta 9 delixir Y con un rayo Te dejaría vendido Simplemente Tendrías que llevar También pues Un ariete de batalla En el equipo Y cuando vaya a tirarte Justo te va a tirar El rayo Que tú más o menos Lo tengas controlado Ya Te lo haya hecho Alguna vez Pues Metes ahí el ariete Y miren lo que pasa Se va a cargar El ariete Y los dos bárbaros Y tu mosqueteras Intactas ¿Vale? Van a llegar Torre para ti Y como si nada Perfecto Aquí Cuando te tiran un peca Por ejemplo Para matarte al gigante Que tienes en la misma línea ¿No? Metes ahí El Minero Y lo que vas a hacer Es cambiarlo de línea Como ven El peca se va Siempre que no pase el bug Que vuelve al lado Inicial ¿No? Y el último tip Gente Te va a tirar El ¿Cómo contrarrestar? Este Barril Con El ¿Cómo se llama? El caballero Oscuro Gente Le damos Ahí está Como ven No han llegado Ni a salir Le vamos a dar Para atrás Diez segunditos Lo tira Miren donde está Colocado Empieza a correr Exactamente ahí Boom No lo deja Ni salir Gente Tienen que esperar Que el caballero oscuro Le haya dado Por correr Por pegar la salida Nada más Hasta aquí Los tips Los trucos De hoy Están bastante guapos Quiero darle gracias A este canal Por haberlo subido Y demás Y nada Gente Pásense por su canal Está bastante guapo Y madre mía Dejan que lo vean Van a flipar con ese canal Y nada más Espero que les haya encantado El video Y si así Revienten el botón de like Acuérdense Que estaremos En Twitch Hoy A las 7 y media En España Así que nada más Espero que les haya encantado El video Y si así Revienten el botón de like Suscríbanse Para más Si lo comparten Se lo agradecería muchísimo Y nos vemos en el próximo video Gente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!